Este vídeo es muy importante para la seguridad de tu negocio, debes verlo hasta el final. Seguro que ya has comprobado que hemos introducido un nuevo gestor de seguridad para que tengas un control total de los usuarios que acceden a tu cuenta de Mr. Plan. Hoy te mostraré qué hacen los hackers para sustraer tus contraseñas y cómo puedes utilizar nuestras herramientas para prevenir esta amenaza. Además veremos las 5 reglas fundamentales que debes seguir para sortear este tipo de peligros. Lo dicho, te recomiendo que veas el vídeo hasta el final. Imaginaos que os llega un correo como este. Algunos de nuestros clientes ya lo han recibido. Lo que pretende este correo no es otra cosa que hacerse con vuestras contraseñas para poder acceder a vuestra cuenta más adelante. Como veis, lo que intentan es confundiros, haceros creer que se trata de un correo llegado de Mr. Plan, pero no lo es. Es un fraude. Fijaros bien en lo que hacen. En el correo básicamente nos indican que para gestionar nuestro booking, nuestras reservas, debemos pulsar este enlace. Y vamos a prestar justamente atención a este hecho. Han registrado un dominio donde incluyen la palabra Mr. Plan para que os suene familiar. Pero no se corresponde con nada que tenga que ver con nuestra empresa. Se trata de un dominio totalmente ajeno a nosotros. Si pulso sobre este enlace, me lleva a una página que imita perfectamente un acceso de Mr. Plan. La han copiado literalmente y la han colocado en este dominio fraudulento. De esta forma, tú no sospecharás nada e introducirás tus contraseñas de acceso. Y ahora viene lo bueno. Para que tú no te enteres de nada y no nos puedas comunicar lo que está pasando, cuando le das a entrar, guardan tus contraseñas y abren Mr. Plan. Y te hacen el login de forma automática. Y ahora sí, estoy en el cloud de Mr. Plan, con el acceso normal de tu empresa como si no hubiera pasado absolutamente nada. Pero en el camino se han quedado con tus credenciales. O sea, acabas de entregar tus claves de acceso a un desconocido y en teoría podría entrar cuando quisiera. Pero gracias al nuevo sistema que hemos implementado, realmente no pueden. Y es muy, muy importante que comprendas cómo actúa este sistema, porque eres tú, en último término, el que va a permitir o no que entren en el sistema. Y es que desde hace ya algún tiempo, Mr. Plan está registrando automáticamente los equipos desde donde nuestros propietarios acceden a sus negocios. Este listado de equipos lo encontraréis fácilmente, fíjate bien. Aquí hay una nueva opción, se denomina dispositivos, donde podrás ver todos los usuarios que acceden al sistema. Al entrar en este apartado se muestra esta lista. En este caso, la tabla nos muestra siete accesos autorizados a día de hoy. Aquí tenemos, por ejemplo, el usuario Juanra. Accede desde dos navegadores diferentes. Incluso podría tratarse del mismo equipo. De hecho, si desde el mismo equipo accedes en dos navegadores, lo considera como dos conexiones diferentes. Tenemos además información del tipo de computadora, del sistema operativo e incluso de la IP. En este caso, Juanra se está conectando desde la misma IP, o sea que cuando entra, siempre está en el mismo lugar. También tenemos la fecha de alta y el último acceso. Toda esta es información complementaria que nos servirá para detectar intrusos. Es interesante que tengas controlados todos estos accesos y no autorices nuevos dispositivos si no estás seguro al 100%. Un poco más abajo tenemos, por ejemplo, al usuario Isabel, también con dos accesos diferentes. Imagina que alguno de estos accesos me genera alguna duda. Si me genera alguna duda, lo elimino. Bastará utilizar el icono del cubo de basura. Y muy importante, no debes tener ningún miedo a eliminar cualquier acceso. Supongamos que accidentalmente has borrado, por ejemplo, ese acceso de Isabel y era justo el que le permitía entrar a través de su portátil. Cuando intente entrar de nuevo utilizando ese equipo, el sistema no lo va a reconocer y no la va a permitir entrar. Da igual que tenga bien las contraseñas. Si no tiene registrado el dispositivo, no va a poder acceder. De hecho, a Isabel le aparecerá un mensaje que le indicará, este dispositivo no está activado. Pero claro, ¿y si yo quiero que Isabel trabaje con el portátil? ¿Cómo lo activo? Pues muy sencillo. En el momento que Isabel ha intentado acceder, el sistema ya ha enviado un correo a la cuenta del propietario que, si lo desea, puede validar ese acceso. ¿Ves? Este es el correo que le llega al propietario con una información minuciosa sobre el origen del intento de acceso. Aquí también incluye información de la posible situación geográfica. Todo para que tengas la máxima información antes de decidir si lo activas o no. Y este es el botón que te permite activarlo de nuevo. Si lo marcas, te llegará un mensaje como este. Y ya se mostrará como dispositivo activado en nuestro listado del cloud. Así, la próxima vez que Isabel intente entrar a través del portátil, ya no tendrá ningún tipo de problema. Si te das cuenta, de esta forma cualquiera que quiera acceder a tu cuenta ya no solo necesita el usuario y la contraseña. También necesita tu permiso expreso. Pero aún así, no te confíes nunca y sigue a rajatabla estas 5 recomendaciones que os vamos a dar. De este vídeo, estas recomendaciones son lo más importante. En primer lugar, nunca actives ningún dispositivo si no tienes la absoluta certeza que se trata de un acceso tuyo o de una persona autorizada por ti. Si tienes dudas, no lo actives y verificas si alguna de las personas autorizadas ha intentado acceder en ese preciso momento y no ha podido. En segundo lugar, si alguno de los dispositivos que ves en esa lista no te suena o no te resulta familiar o te resulta sospechoso, no dudes en eliminarlo. O sea, ante la duda, elimina el dispositivo. Y no te preocupes si por error has desactivado el de una persona autorizada, o sea, un dispositivo correcto, cuando lo intente de nuevo y no pueda acceder, te lo va a comunicar y lo podrás activar de nuevo sabiendo ya de quién se trata. Muy importante, no pulses en ningún enlace que venga por correo. Nunca. Házelo así por norma. Evidentemente, siempre hay salvedades cuando estés súper seguro de que el origen es totalmente conocido y fiable. Y esto te lo digo para cualquier tipo de correo relacionado con Mr. Plan, con tu banco o con cualquier otro servicio al que tengas acceso a través de internet. Recuerda siempre, los hackers utilizan todo tipo de técnicas o engaños para que el comunicado te resulte familiar. Ten cuidado. Cuarto, cuando estés en un dominio y tengas alguna duda, puedes comprobar el titular del certificado de seguridad. Primero, localizo el candado que aparece en el link del navegador. Si no aparece, ya es muy mala señal. Y si aparece, pulsando sobre él, puedes verificar a quién pertenece este dominio. En este caso, como puedes ver, pertenece a nuestra empresa. De hecho, si son buenos, lo tendrán para que no adviertas la trampa. Pero cuando vayas a comprobar quién es el propietario, no encontrarás nuestra empresa. Y por último, no pulses sobre enlaces en webs desconocidas o que no te ofrezcan toda la confianza. Muchas veces, sin saberlo, nos proponen acciones cuya única finalidad es instalar un virus en nuestro ordenador. Y si hacen esto, tendrán el control de tu equipo y pueden llegar a generarte problemas muy importantes. En los tiempos que corren, es muy fácil cometer un error. Sobre todo, al interactuar con las comunicaciones que llegan a través del correo electrónico o por ciertas webs de internet. Pon mucha atención por tu seguridad y por tus datos. Te vas a ahorrar muchísimos problemas. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!